No fumo. Bien, pues creo que esto... eso es todo, señor... Williamson. Señor Williamson, no le molestamos más. Solo una última cosa. ¿Usted la noche del asesinato salió o no? Sí, como ya le he contado antes, llamé a mi secretaria y le pedí que reservara dos entradas para ir a la ópera. Pedí un taxi y fui a buscar al senador Jackson. Queríamos ver el trovatore. Claro, claro. Era solo para corroborar mis datos. No le molesto más. No es ninguna molestia, teniente. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Perdone, señor Williamson. Pero creo recordar que esa noche se suspendió la función en la ópera porque el tenor sufría de farangitis. Ah, sí. Sí, es verdad. Es verdad. Lo había olvidado. Es verdad que llamé a mi secretaria, le dije que reservara dos entradas, pedí un taxi, fui a buscar al senador Jackson y nos volvimos de vacío, sin ver la obra. Estaba cerrado el teatro. Ah, qué velada más breve, ¿no? Pues sí. Bueno, pues, no le molesto más, señor Williamson. Buenas noches. Muchas gracias y perdone. De nada. Perdón, me ha dicho usted que fue con el senador Jackson. Y me pareció leer esta mañana en el periódico que el senador Jackson está en el hospital ingresado porque sufría un infarto. Ah, sí. Sí, 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 sí. Es verdad, cómo lo había olvidado. Sí. Pobre hombre. Pobre hombre. Ahora recuerdo, llamé a mi secretaria, le dije que reservara dos entradas. Sí. Pedí un taxi y me fui yo solo. ¿Fue usted solo? Con el taxi. ¿Y qué hizo con el taxi? Abrir una puerta y salir por la otra. Pues qué viaje más rápido, ¿no? Pues sí. Señor Williamson. Bien. Es verdad que sí. Simplemente era acotejar mis datos y... Muy bien. Buenas noches, señor Williamson. Buenas noches, teniente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Williamson. Sí. Creo recordar que el día de autos hubo huelga de taxistas. Entonces no me explico cómo usted pudo coger un taxi. Sí. Es verdad. Es verdad. Ahora que lo recuerdo, sí. No, no... Llamé a mi secretaria, le dije reserva dos entradas, que ya voy yo andando al teatro. Y él se... ¿Fui? Fui. Allí... Bien, pues... ¿Sí? Pues déjame el anoto, señor... Muy bien. Señor... Williamson. Williamson. Sí. Bien, perdón. Es que seguramente le entendí mal. Yo le acompaño. Muchas gracias. Ya conozco el camino. El camino por aquí, ¿no? Bueno, pero buenas noches, señor Williamson. Buenas noches. Adiós, adiós. Venga. Que descalse usted, señor. Venga, y usted también. Venga, adiós, señor. Venga, venga, ya. No se olvide de... Venga, 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 ya. Nada. Hola, buenas noches. Adiós. Que duerme usted bien. No, mario. Su secretaria se llama Jennifer, ¿no? Sí, se llama Jennifer. Pues es raro, porque según tengo anotado, usted la despidió el mes pasado. Fue a Catherine. ¿A Catherine? Sí. ¿La que está de vacaciones? Susan. Pero Susan la denunció la primavera pasada. Ginger. Ginger está con ella. ¡Llamé yo! ¡Llamé yo! Desde ese teléfono. ¡Llamé yo! ¿Vale? Y ahora sí me disculpa, teniente. Perdone, señor Williamson. Era simplemente por... No, no tiene importancia. Lo comprendo. Es lo que me dice, pero... Siempre hay que estar bien seguro de las cosas, ¿sabes, señor Williamson? Sí. Buenas noches, señor Williamson. Buenas noches, teniente. Buenas noches, señor Williamson. Buenas noches, teniente. Buenas noches, teniente. Venga. Venga, ya. Buenas noches, señor Williamson. 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 La madre que lo... Joder. ¿Sí? Fíjese, señor Williamson. Me estaba marchando a mi casa cuando por un momento pensé cómo pudo llamar a la secretaria desde ese teléfono que tiene en el salón cuando ese teléfono es simplemente decorativo. ¡La matello! ¡La matello! ¡La matello teniente! ¡Sargento, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! ¡La matello! Queda detenido. ¡Claro! Pasará el resto de sus días en la cárcel. Menos mal. Mejor allí que aguantando un cansino de estos. Chicos. Teniente, ¿no es extraño que se declarara culpable de asesinato de su mujer pudiendo y no? Es extraño, Spencer, es extraño. Y mucho más cuando él no está casado. Le echaría y muerto tampoco. Pero usted calle, que si no, no nos pagan el episodio, gilipollas.